La Asociación Maestros por México no solamente se ha dedicado a la defensa de los maestros coahuilenses en el caso de la entidad, sino además de servir a la comunidad a través de diferentes acciones que llevan a cabo, destaca el presidente del capítulo Coahuila, Francisco Gaitán Rodríguez. Y estas actividades que conjuntamente las estamos realizando, nosotros las estamos combinando con trabajo social a la comunidad. Es decir, iniciamos campañas de apoyo a tu comunidad como cuaderno útil, de regalarles a los niños en el mes de septiembre cuadernos para que ellos puedan registrar, escribir todo lo que ellos necesitan. Iniciamos con campañas sociales como donación de ropa para llevarles a las comunidades rurales, campañas de medicamento para llevarles a aquellos compañeros que lo necesiten, de escasos recursos, que son muchos. Habló el presidente del capítulo Coahuila de Maestros por México de que no solamente se encargan de apoyar a quienes lo requieren, sino que se ha establecido la meta de integrar dispensarios a los que puedan acudir y recibir atención médica. Esos dispensarios médicos que dan ayuda en la comunidad y que sacan de apuro a todos, porque queremos decirles que cuando menos en esos dispensarios ya tenemos cubierto de aquí al mes de marzo con un medicamento seguro. ¿Cómo le hacemos para conseguir todo esto? Afortunadamente hay gente buena como siempre, hay trabajadores, hay maestros, hay maestros jubilados, hay compañeros empresarios, hay compañeros de fundaciones como es el caso del amigo Carlos Pepi. Con imágenes de Carlos Hernández, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja. Gracias. 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 Gracias.